El tema que vamos a colocar a continuación es el que da a conocer internacionalmente a Marcos Caminero y sui generis. La canción se hizo como una especie de continuación del tema que se conoce como Se va la tristeza, la mayimba. Marcos Caminero logró hacer una adaptación de un tema previamente conocido que fue popularizado por un grupo de la isla de Guadalupe. La canción en su idioma original se llama Muen Cue de Ribé del grupo Experience 7. Esta agrupación hace un tipo de música que se conoce como Zook, que es una combinación de riguey, compa y salsa. Bien, Marcos Caminero al adaptar el tema le dio su forma, le dio características muy jocosas. Y fue el tema que básicamente lo va a conocer y es el que indica aquí en la efigie del LP, que es el éxito principal. Pues bien, vamos a escuchar entonces a Marcos Caminero y sui generis con su versión de Muen Cue de Ribé, un mejor conocido como él se lo dio, Machete y Gillette. Adelante entonces. ¡Ay, mamá, se me fue la mayimba! ¡Rom! Porque se me fue, porque se me fue, mamá Porque se me fue, porque se me fue, mamá Porque se me fue, porque se me fue, mamá Nunca supe bien por qué, porque ella se fue Ella era la meta que quise alcanzar Pero fallé en la carrera, no pude llegar Tengo la esperanza de volverla ya Porque se me fue, porque se me fue, mamá Porque se me fue, porque se me fue, mamá Como he de hacer, si no has de volver Me siento tan solo, regresa mujer Eres la ilusión, que llena mi vida Regresa por Dios, mitigue el dolor Ey, eres el amor, que nunca se olvida Y a cambio verás, el dolor de tu adiós Porque se me fue, porque se me fue, mamá Porque se me fue, porque se me fue, mamá Te entregué mi amor, y a cambio me olvidas Te entregué mi amor, y me das dolor Tenme compasión, que ahora te digo Vuelve Machete y dile, machete y dile, mamá Machete y dile, machete y dile, mamá Si vuelves conmigo, yo seré tu abrigo Me levantaré, saludaré al sol Y agradeceré, que tengo tu amor Cantaré de nuevo, canciones de amor Que tú eres mi vida, dulce inspiración Se va la tristeza, se va la tristeza Se va la tristeza, volveré a cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Rumbo! Si, hombre, si Machete y dile, machete y dile, mamá Machete y dile, machete y dile, mamá Si vuelves conmigo, yo seré tu abrigo Me levantaré, saludaré al sol Y agradeceré, que tengo tu amor Cantaré de nuevo, canciones de amor Que tú eres mi vida, dulce inspiración Se va la tristeza, se va la tristeza Se va la tristeza, volveré a cantar La, 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 la ¡Rumbo! Si, hombre, si Ok, ok Machete y dile, machete y dile, mamá Machete y dile, machete y dile, mamá Si vuelves conmigo, yo seré tu abrigo Me levantaré, saludaré al sol Y agradeceré, que tengo tu amor Cantaré de nuevo, canciones de amor Que tú eres mi vida, dulce inspiración Se va la tristeza, se va la tristeza Se va la tristeza, volveré a cantar Si, hombre, a scaredme, dulce inspiración Gracias por ver el video.